Música Bernardo, ¿por qué eres escritor? Yo soy escritor y esto me lo copio de un gran escritor porque en la escritura consigue usted un medio de comunicación interesante. Esa es la primera, realmente son tres los motivos por los cuales yo soy escritor. En segundo lugar, porque realmente me gusta. Creo que es un entrenamiento de plasticidad cerebral encantador, aristotélico, holístico. Y en tercer lugar, porque me da dinero. Yo tengo una relación cariñosa, fraterna con el dinero. Pero si el dinero viene por los pocos talentos que podemos tener y que hemos conseguido, oye, bienvenido. Hay algo que usted se está haciendo una pregunta. Siempre se la hacen los humanos postmodernos como si eso fuera obligatorio. ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Ahora, resulta y acontece que si yo le digo esto y si su vida no tiene objetivo, si usted se limita solamente a ayudar a las demás personas, creo que es un gran objetivo. Cuando usted entienda que estamos aquí para cordializar, para entender que usted es imperfecto, que yo soy más imperfecto que usted, que usted tiene defectos, pero yo tengo más defectos que usted. Pero si nos entendemos, si decidimos, porque es una decisión al final del día, que somos imperfectamente defectuosos, bienvenida a la imperfección, bienvenida su manera de pensar que no tiene por qué coincidir conmigo. Ojalá que nunca su manera de pensar coincida conmigo, porque en la disidencia está el crecimiento. Por eso yo escribo, para que usted diga, esto no me parece, o estoy de acuerdo, lamentablemente estoy de acuerdo con Bernardo Jurado, pero el día que no le parezca, será bienvenida su crítica. Y allí entonces hemos comenzado a tener un nivel de comunicación. Por eso escribo. Bernardo, ¿las pasiones se acaban con los años? Las pasiones se acaban con los minutos. No es un problema de tiempo. Hay pasiones que nacen y que al ratico uno se da cuenta que no es una pasión, que es simplemente una ilusión. Pero yo soy un hombre apasionado en todo lo que abordo. Realmente creo que soy enfermizamente apasionado. Cuando decido escribir, escribo y puedo pasar días escribiendo sin detenerme, hasta que alguien dice, hey, no has comido, tienes que ir a bañarte. Eso me pasó con mi primera obra, por cierto. Me pasó algo muy cómico aquí en mi apartamento en Coral Gables. Tenía dos días escribiendo y una vecina me tocó la puerta a las 11 de la mañana, casi del tercer día amanecido, y me consiguen pijamas todavía. Y yo no me había percatado de cuál era mi presencia física. Su pregunta fue, ¿tú estás enfermo? ¿Tú tienes algún problema? No, el problema que tenía era que estaba inspirado. Porque la palabra inspiración, tome nota de esto que le voy a decir. La palabra inspiración está escrita en mi libro, viene del griego, in inspiratio, realmente con Dios por dentro. Cuando usted consigue una inspiración, no se detenga, no coma, no se bañe, no haga más nada que aprovechar el momento de inspiración. Pero, como me pasó con un escritor al que yo estaba entrenando y que hoy en día es un gran escritor, un día le pedí su tarea, que eran 500 palabras de un ensayo, y me dijo que la musa no había llegado. Yo me dijo usted mucho, porque yo sé muy bien de ese truco tramposo que usan muchos escritores y artistas y pintores. La musa no la tengo, no, eso es flojera, señor. Cuando la puta musa esa venga, le dije al escritor, que te consiga frente a tu computadora. Porque la verdad es que eso, si no podemos estar inspirados, por lo menos tenemos que ser disciplinados. Y allí es donde hay un problema para los escritores. Porque los escritores tenemos que ser también enfermizamente disciplinados. Y en esa disciplina, en esa plasticidad, nosotros conseguimos el hecho de poder crear basado en los parámetros que la disciplina siempre impone. ¿Qué es la bondad para ti? Oh, la bondad. Yo creo que la bondad también tiene que ver con una actitud. Hay personas que son bondadosas profesionales, yo no tanto, ¿no? A veces pienso que me falta un poco de bondad. Creo que en el ejercicio de la escritura hay un buen índice de bondad. He aprendido eso con los años, sobre todo porque esto es un tema, el tema de este libro, es un tema disímil para el Bernardo Jurado de hace 10 años apenas, ¿no? De manera que nos hemos convertido en seres un poco más bondadosos. La bondad tiene sus parámetros. La bondad tiene sus bemoles, como todo en la vida del humano. Pero yo pienso que al menos hago un acto de bondad diario. Un acto de bondad puede ser una sonrisa ahora mismo. A una persona que se encuentra atribulada, ¿sabes por qué? A ti que me estás viendo al otro lado de la cámara. Porque cada quien está librando batallas que tú desconoces. De manera que tenemos que ser bondadosos y brindar al menos una sonrisa, que es gratuita, a esa persona atribulada que pasó por un lado y no te saludó. Y usted no sabe si se está divorciando. O usted no sabe si su esposa o su madre están enfermas, con una enfermedad terminal que le queda poco tiempo. Usted no sabe qué es lo que está pasando. Y no solamente no lo sepa, no pregunte. La bondad es gratuita. La bondad tiene a veces un solo sentido de aquí para allá. Sea bondadoso y sonría. Eso es la bondad. La bondad es una limosna. La bondad es un consejo. La bondad es una actitud de solidaridad con esa persona que seguramente puede estar atribulada. ¿Y el odio? Ah, interesante. ¿Sabes qué es el odio? El odio en términos de inteligencia emocional es el mismo sentimiento, es la misma emoción que el amor, pero con polaridad inversa. En tu vida, tú que me ves al otro lado de la cámara, puedes actuar desde el amor o desde el odio. O su contrario, que es el miedo. ¿Qué les parece a ustedes? Yo, por lo menos, cuando hago el ejercicio de la Escritura, lo hago desde el amor. Desde el amor siempre. Porque observen esto. El odio, el resentimiento y la envidia son energías muy negativas que te desconectan con la fuente. ¿Cuál es la fuente? Es la fuente que te energiza. Es la fuente que mueve un corazón tuyo sin haberle dado cuerda, sin tener ninguna. Se han dado cuenta de que su corazón no tiene ninguna batería que lo recarga. Esa fuente de la vida es la que lo conecta, pero con energías positivas, como son el amor. Pero el odio, el odio mata temprano. Saquen esta cuenta. Como un hombre, un odiador profesional, un odiador. Y voy a pedir disculpas porque, indefectiblemente, tengo que meter la política en esto. Y espero que sea la última vez en esta conversación. Pero un odiador profesional como fue Hugo Chávez, pero también era dueño de un país, muere a los 58 años. Porque conectado permanentemente con energías negativas como la envidia, el resentimiento y el odio. Y el resentimiento, antes de la próxima pregunta, tengo que decirles que el resentimiento es el aval moral de la envidia. Si usted tiene más dinero que yo, bendito sea. Me encanta tener amigos millonarios. Créame que me encanta. Si usted tiene más salud que yo, lo felicito. Si usted tiene más afectos que yo, qué bueno. Porque tal vez yo pueda formar parte de sus afectos. El resentimiento del aval moral de la envidia. Un Hugo Chávez o un resentido comunista, porque casi todos los comunistas son resentidos. Dicen, claro, tú tienes más dinero que yo porque nos lo robaste a nosotros los pobres. No, no es cierto. En primer lugar, quiero que sepan que yo no soy pobre. Yo nunca he sido pobre. Me ha faltado dinero. Pero yo sé que eso es algo eventual. Pregúntese esto. ¿Es usted pobre? Realmente la respuesta es un contundente no. La pobreza no es la falta de dinero. La pobreza es la falta de esperanza. Y realmente, ¿a usted le falta esperanza? Si le falta, lea este libro. Divinos, luego humanos. Y encontrará en alguna de sus páginas, en alguna de sus líneas, ese hilo, esa luz de esperanza al final del túnel para que usted pueda caminar con holgura, con tranquilidad, con felicidad por esta corta vida que estamos disfrutando. ¿Qué te da miedo? A mí me da miedo muchas cosas. Como todo humano, por favor. El tener miedo no implica que seamos cobardes. No, miren qué interesante. Hace algún tiempo un alumno muy cáustico, muy inteligente, ¿no? Me preguntó, hablando yo del lenguaje óntico, profesor, ¿qué es la valentía? Y yo se lo dije con un ejemplo que ahora mismo se los voy a decir a ustedes. Ese hombre entrenado en paracaidismo acrobático, que tiene 3.500 saltos desde un avión, cada vez que se para en la plataforma a, no sé, a X cantidad de pies de altura, siente miedo. Pero eres un hombre valiente porque se para sobre el miedo. Les cuento. Cada minuto de su vida usted hace un acto de valentía en contra del miedo, porque si no lo hace, el miedo lo va a paralizar. Entonces le tengo una noticia, lo mejor es que no maneje, porque tal vez lo pueden chocar y pueden morir. Lo mejor es que no escriba, porque va a venir una persona que va a criticar su escritura y va a decir que usted es malo o que usted es escaso intelectualmente. Eso no es importante. Lo importante es que el miedo existe, el miedo está allí, al igual que la maldad, por cierto. Pero apártela y siga, levante su cara y siga caminando y usted verá que el miedo desaparece. Miren, cuando el miedo y la maldad toquen la puerta de su casa, cuando digo esto de la puerta de su casa, es la puerta de su psiquis, pídale al amor el favor de que le abra la puerta y cuando el amor abra la puerta no encontrará a nadie. Eso es lo que ocurre con el miedo. Siente que llevas la vida que soñaste. Ah, qué interesante. Hay un capítulo en mi libro que se llama Cuando me retire. Cuando somos niños, si yo tuviese 10 años de edad, tú me preguntaras, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Sin entender que ya a los 10 años de edad soy grande. Esa no es la pregunta. Podemos preguntárselo a un niño y el niño dirá, quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser piloto de combate. ¿Por qué? Porque siempre los muchachos, varones en particular, buscan esas profesiones de riesgo que les hacen ser más aceptados en términos de la masculinidad. Las muchachitas por el contrario dicen, bueno, yo quiero ser enfermera, quiero ser médico. Tienen otra connotación. Quiero ser peluquera. Entonces, la pregunta que cabe, a esta edad que estamos, a esta edad en que usted me ve, ¿realmente usted tiene esa cuenta en azul con sus sueños cuando quería ser niño? Esos sueños que por supuesto cambiaron, porque también usted ha cambiado, también usted ha madurado, también usted ha tenido la influencia de escritores, de personas, de sus padres, etc. Y por supuesto, si no hubiese cambiado, usted sería un tarado, ¿no? Pero hemos cambiado, y la pregunta que cabe ahora mismo, en este momento en que estoy hablando, ¿realmente yo estoy conteste con lo que yo deseo ser, con lo que yo deseo hacer? ¿O por el contrario, he permitido que otras personas, organizaciones, la vida, haya castrado los sueños que he tenido? Yo estaba desayunando con mi esposa hace poco, y me preparó unas panquecas que quedaron excepcionalmente buenas. Y yo le dije, como un cumplido, vivir contigo es un privilegio. Y ella me vio, y me dice, vivir contigo es una aventura, pero por supuesto que es una aventura. ¿Saben qué? Porque mi vida es una fiesta, están invitados todos a la fiesta de mi vida. Haga de su vida una fiesta, y el que sea aburrido, no lo deje entrar. Retirlo de su vida, porque esta es la única que vamos a tener. Yo hago cosas que a veces rayan, rajuñan la frontera de la prudencia, como es el caso de nadar en el océano. No sé por qué me gusta tanto. Hay algo que me llama, hay algo espiritual que me ala hacia el océano. No es lógico que yo nade dos millas hacia adentro, no es lógico. De hecho es peligrosísimo. Creo que no lo voy a hacer más, pero les estoy mintiendo, porque cada vez que voy a la playa lo que me provoca es tirarme y nadar millas hacia adentro. A veces lo hago, y mi pobre esposa o mis amigos ya tienen teléfono en mano para llamar a la NASA, al 911 o a la US Navy para que me rescaten. Pero no haga que su vida sea aburrida y entienda que está aquí para divertirse y para pasarla bien. Gracias por ver el video.